Está tu mate Y con tu mate está tu gente Siempre presente para festejar ¿Dónde estás vos? Está tu mate Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Con fuerza moviendo anunciando tu signo Es la noche perfecta Para hacerte el amor Para hacerte el amor Para hacerte el amor Hoy quiero amanecer en una cama Yo no la lluvia caer Para hacerte la libertad Hoy voy a besarte suavemente La condición por mis manos Para hacerte la libertad Hoy quiero amanecer en una cama En una cama Yo no la lluvia caer Frente a mi venta Nací coro No escondida de tu marido No escondido de mi mujer En una cama En una cama No escondida de tu marido Ya vamos a hacer Hoy voy a amanecer en una cama En una cama Yo no la lluvia caer Que no traigo a mi venta Hoy voy a besarte suavemente Quiero amanecer en una cama Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, va a amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, va a amanecer Y los avances que se quieren, no se pueden olvidar Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, va a amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, va a amanecer Escucha A ver como sale Escucha Que se entreguen tu marido, que lo sepa mi mujer, que nos comemos a besos, en este cuarto de hotel Y dile a tu marido, que no sea presumido, y que aprenda a caer, pa' acompañarse conmigo Coméntales el secreto, que el día sea muy feliz, cuando el que hace el amor, no se me empieza a servir Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, va a amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña, va a amanecer Y va, ya, 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 Se ha pasado Saltando, saltando, saltando ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ah! Quiero moverme tus brazos en aquel tejido despacio Se desahorde tu boca devolverme todo con tu aroma Seré convivente y saber por dentro que eres tú Como esta noche vivo, déjame en ventas y pinta a barrarme Como dicen, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Descantar esa piel, y la barra en este mes que Yo no te pido al hacer el amor, correr en contra del viento Los sentidos están viniendo, los grupos entre las dos Esperamos todos los inviernos, me sabe que mis labios sacan las ganas Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Y ser esa no duele que irá muy dentro del final Y yo te imagino si te amo Y yo te pasas de la bendición Y yo te lo que siento con estas banderas Te amo Uhhh ¡Ay! Sabesito! ¡Vamos! Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, pensé, aprende. Ahí va, ahí va. No voy a faltarnos la luna. Seguimos. Ahí. Y hablábamos de todo un poco, y todo nos causa risa como los dos. Y yo que no veía la luna. ¿De qué? San José. Tenerte en el trato y ponerte decirte. Es el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y así fue aquí. Te amo. Aunque te papones debe decir que aquí no me siento con estas palabras. Ok. ¿Listo el mundo? Una mano arriba. ¡Suscríbete! 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 No, por ti es el vacío, todo el día Por alguien que ni sé quién Levantamos la mano, levantamos la mano arriba No te dejes llevar, por todo lo que dice Y te hagas comprobar, que todo lo que quieres hacer nos va ¡Déjame la mano, dame tu pie! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así me verás Mirándote en los ojos que no tengo en ti Que me molestó más o no para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que esos seis minutos, mi amor, mi paz Que salve, se suelices, no te vas, no En ti no me lo digas, no me desayó ¡Arriba esa mano! ¡Alma! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sai, cha, cha, cha! No, 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 no te dejes llevar Todo lo que dicen y deje comprobar Que todo lo que quieren es hacer los maldicios Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirando cada dos son los que no te bendí El amor es todo solo para ti Cinco minutos y así desablar Que esos seres no te preocupas Que esas mensas maldicas no te van a despegar Que el tiro de rodillas no me desplazgo ¡Adiós! Que esas mensas maldicas no te van a despegar Que el tiro de rodillas no me desplazgo ¡Adiós! Cinco minutos ¡Fuerte los aplausos a José! ¡Muy bien! ¡Enormes los gritos y los aplausos para la conga! ¿Hacemos la verdad? ¿Se acuerda de mirar? Mirar, sí ¿De acuerdo? Dije que sí, medio canchero Así se aprende ¿Sí? Vamos a ir por... Así se aprende una bonita canción que también grabamos con Lucas En los Gran Rex, me acuerdo Sí, qué lindo Qué lindo todo eso lo he vivido Y también una cosa que le quiero agradecer a los míos A los hermanos de aquí Gracias por darle tanto cariño a la conga, sí Gracias de verdad Muchísimas gracias Están muy agradecidos Y hay una cosa que aprovecho también para comentarles a todos Porque vieron que cuando están las luces Es una cosa Y uno ve al artista Y uno se deslumbra con la banda y con el artista Cuando están las luces Doy fe de que cuando no están las luces Son muy buenos seres humanos Es gente muy buena y de muy buena madera Se merecen todo lo que están conquistando Y van a conquistar mucho más Gracias Seguimos Vamos Rubí Vamos Rubí Vamos Rubí Seguimos más Ahorita canción Mira Jamás pensé que yo te llamaría Perdona y le impulsas que no había Más ganas que las ganas de escucharte Ir arriba de la paz Pero tranquila que tan solo vine Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte De una vez por todas se adiviné Me lo merezco Por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle No tanto apuntó Mis pies No me verás así llorando Aunque por esto estemos y no Si tan solo vine para ver Como haces estar Hoy sin ti Hoy sin ti ¡Vámonos! 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 Mira Te has peinado Como me gustaba Tengo vida en esa barra con espalda Y por dentro recuerdo con sonrisa Cuando pones espalda nada en amar Como un paridero en la tormenta Y de pronto en ese bar se vuelve a ver Tengo que dejarme De una vez por todo no estoy aquí Pero me descojo por lo que te quiero Y cuando te quiero Necesito la calma, miro sube Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro Difícil Si no me verás así Aún el ponente se me nota Por eso no me iré Para ver Como has estado Hoy sí Hoy sí Por eso no me iré llorando Hoy no me iré llorando Si paso lo vi Te prepararé Cómo has estado Como así Hoy sí No me iré llorando No me iré llorando Un aplauso Gracias hermano querido Ya está silbando la caldera La hierba espera En su lugar